Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde donde os queremos contar un webinar para minimizar los esfuerzos y optimizar resultados con la automatización de la analítica avanzada. Este webinar lo hemos grabado usando tecnología de WS. Voy a empezar presentando a todo el equipo. Yo soy Marisa Moreno, soy responsable de desarrollo de negocio de la línea de cloud e infraestructuras y conmigo está David García. Hola, buenas tardes, soy científico de datos, muchas gracias. Ernesto Jiménez. Hola, buenas tardes, soy analista de datos de la comunidad BI y Big Data. Y Juanma Ballesteros. Buenas tardes a todos, soy Juanma Ballesteros y soy arquitecto cloud, especialista en AWS. Muy bien, pues después de la presentación, pues os pasamos a contar un poquito el índice de lo que vais a ver esta tarde. Os voy a empezar dando unas primeras slides, muy poquitas, por contextualizar lo que nos ha llevado a hacer este tipo de soluciones. Vamos a contaros las arquitecturas de datos modernas, la eficiencia operativa basada en modelos de DataOps y MLOps. Y por último, una demostración de todo esto que os voy a ir contando de forma teórica del análisis de sentimiento de Trended Topics. Si puedes pasar la diapositiva. Bueno, para poner en contexto, eso empieza a decir una cosa que ya de todos es conocida. Desde hace ya bastante tiempo, muchos años, diría yo, se sabe que los datos son el petróleo de la compañía. Eso que todas las compañías están aprovechando para trabajar sobre ellos, almacenarlos. Y poco a poco van surgiendo, han ido surgiendo grandes proyectos de analítica para realmente sacar el valor que les puede proveer. Ya en el 2016, Gartner estimó que cerca del 60% de los proyectos Big Data fallaba. En el 2017, esta cifra pues ascendió casi al 85%. La verdad es que no se entendía muy bien qué pasaba porque se estaba haciendo lo que se recomendaba. El año pasado, en el 2021, una encuesta de Harvard Business Review dijo que solo el 24% de las compañías calificaban en un 7 sobre 10 los resultados de sus iniciativas en analítica. La realidad es que todo el mundo se estaba preguntando qué es lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando, pues bueno, tradicionalmente, pues era lo normal en un proyecto de analítica. Empieza con la definición de un caso de uso, la adquisición de una herramienta de analítica y, por último, por la contratación de un analista o un científico de datos, ya que por todos es sabido que estos analíticos saben trabajar con grandes volúmenos de datos para encontrar esas piezas de valor y saben perfectamente qué tipo de análisis realizar para convertirles en información relevante a la compañía que les pueda proporcionar beneficios en muchas veces o casi siempre económicos. Desafortunadamente, lo que estamos viendo es, pues con todo una cosa, inicialmente se guardaban los datos de las aplicaciones, los datos de las herramientas con las que se trabajaba, pero poco a poco se han ido también suministrando y guardando los datos de terceros. Datos de redes sociales, páginas web, streaming, todos los datos de sensórica que nos da el IoT. Y, bueno, realmente el enfoque como se estaban haciendo estos proyectos y ese científico de datos era solamente la punta del iceberg. No se estaban teniendo en cuenta cosas como la calidad del dato, el gobierno del dato, toda la cultura organizacional, todas las integraciones entre los distintos sistemas, automatizaciones, catálogo de datos, metadatos, estrategia, seguridad, herramientas, y así etc, etc, etc. La realidad es que se empezó a ver cómo se podía solucionar y poder llegar a esa mejora del análisis de los datos y se ha llegado, pues se ha identificado que lo primero que hay que hacer es hacer un cambio de mentalidad. Ese mismo cambio de mentalidad que hace unos años empezó haciendo la cultura DevOps, en este caso con cultura DataOps, para poder llegar a una gestión y una disponibilidad inmediata a través de procesos optimizados y repetibles, tal y como os aparece en pantalla. Unir todas esas labores que hacen nuestros científicos de datos con todas esas labores que hace la parte de operación, convirtiendo en un producto reproducible que aprovisione de una nueva forma de ejecutar todos los procesos y que apoye como un elemento dinámico las operaciones corporativas. Lo primero que vamos a hablar, porque ya lo he ido contando, si me puedes pasar la pantalla, empiezo explicando lo que serían las arquitecturas de datos modernas que nos pueden ayudar a solucionar este problema que ya venía contando en la slide anterior. Las arquitecturas de datos modernas deben diseñarse para aprovechar las tecnologías emergentes que incluyan la inteligencia artificial, el machine learning, la automatización, el blockchain, el IoT y todas aquellas que vayan surgiendo con el devenir de los tiempos. Estas arquitecturas deben ser tal y como ponen en la diapositiva, pues nativas en la nube o cloud native, estar diseñadas para soportar un crecimiento elástico a escala, que sea en alta disponibilidad, seguridad extremo a extremo, para datos en movimiento y datos en reposo, y crecimientos de costes y de rendimiento. Estas arquitecturas deben tener una integración perfecta, normalmente vía API, deben tener habilitación de datos en tiempo real, las arquitecturas de datos modernas soportan la capacidad de implementar validación, clasificación, gestión y gobernanza de datos activos y automatizados y deben ser, por supuesto, desacopladas y extensibles. Si me pasas a la siguiente, por favor. Por último, lo que vamos a llegar es a un modelo, como el que estáis viendo en pantalla, donde es un proceso global, completo. Y no me voy a parar a contar todo el proceso, porque luego lo vais a poder ver en máquina, pero solamente decir que para poder llegar a este modelo, es muy importante esta cultura DataOps, que no se tiene que pensar como una arquitectura o una tecnología como tal, ni que esté relacionado con una herramienta o un lenguaje de programación específico, pero realmente, si lo quieres implementar, seguramente necesites esas tecnologías. Lo que sí que hay que tener en cuenta, que para promover todos los cambios que se avecinan y que he ido diciendo de esa nueva forma de pensar diferente, todo esto te va a ayudar. Y lo primero que tenemos que tener es una estrategia de datos que permita la colaboración de los equipos de trabajo, desde la ingesta de datos hasta la analítica, trabajando de una forma sincronizada, para que los datos estén disponibles en menos tiempo, con mayor calidad y sea más accesible. Es importante cambiar la idea que se tenía tradicional de que serán mejores, cuanto más cantidad de datos tengamos, mejores serán los análisis. Deberíamos de cambiarlo por cuanto mejor sea la gestión de datos y estén disponibles ágilmente a través de un proceso repetible y optimizado, mejor serán los análisis. Deberíamos evitar la duplicación de datos, la mejora de la analítica de datos a través de algoritmos de Machine Learning, que permitan a los equipos de analistas y científicos de datos recolectar, procesar y agilizar grandes volúmenes de datos antes de ser entregados a las áreas internas de la compañía, proveer una retroalimentación constante y, por supuesto, ayudar con tecnologías de automatización para que todo esto, que parece un poco magia, sea posible. Pero, ¿qué vais a ver? Si me pasas a la siguiente diapositiva. Al final, aquí en esta diapositiva, lo único que quiero recolectar son los grandes beneficios de estos modelos que os estamos contando. Acelerar el proceso de creación de valor, de reducción del time to market tan conocido, aumento de la calidad y la fiabilidad, que esto te lo va a dar muchísimo esos procesos automáticos, evitando la mayoría, la medida de lo posible, los procesos manuales, una mejora de la eficiencia, y reducir el riesgo durante la validación de los modelos, que gracias a estos tipos de modelos automatizados, es viable quitarnos esos modelos que no nos están aportando valor. Y simplificar la implementación de soluciones, pues algo más complejas, porque tengo más capacidad para poder procesar todos estos tipos de validaciones. ¿Me pasas la diapositiva, por favor? Bueno, he dicho que eran pocas diapositivas. Aquí llegamos a lo que es la demostración del análisis de sentimientos de Trending Topics. Para poder contar esto de una forma en media hora y de una forma visual, he cogido esta foto en la que se cogen píldoras, porque realmente lo que vais a poder ver son píldoras de cada una de las áreas, tanto a nivel de infraestructura, como a nivel de tratamiento de datos, como de la de visualización, con un caso de uso, que en nuestro caso es el análisis de sentimiento de Trending Topics de Twitter. Hemos preparado, si me pasas la diapositiva siguiente, un flujo de la demo, para que veáis más o menos qué es lo que vais a ver. Lo primero que va a hacer mi compañero Juanma es hacer una introducción, donde os va a explicar claramente qué es un data lake y cuáles son las arquitecturas que se han usado durante toda la demo. Después iremos a las arquitecturas de entornos de data de AWS, el proceso de gestión del dato, generación automática de SAMO, importantísimo para todo este tipo de proyectos, cómo se han hecho ese tratamiento de datos y por último Ernesto nos contará cómo se pueden visualizar y unas ideas y unos dashboards que vais a poder ver todo esto que yo os estoy contando. Juanma, te doy la palabra. Buenas a todos, mi nombre es Juan Manuel Ballesteros, soy arquitecto cloud y voy a hacer la parte de la presentación del data lake. Como introducción, bueno, indicar que un data lake es un lago de datos, que es un repositorio de datos centralizado que permite almacenar datos estructurados a partir de bases de datos relacionadas, semiestructurados como CSV, logs, XML o JSON, datos no estructurados como email, documentos y PDFs o datos binarios como imágenes, vídeos o audios. Entre las principales características de un data lake, pues una de ellas sería el que permite almacenar datos sin tener que modificarlos ni estructurarlos primero, a diferencia de, por ejemplo, un data warehouse que son schema on write mientras que un data lake es schema on read. En un data lake también se conservan todos los datos, no solo los datos que se usan actualmente, sino los datos que se pudiesen utilizar a futuro. Soporta todo tipo de datos, siendo los primeros datos los que se realizan en el proceso de ingesta, que son datos en bruto, y se realizan posteriores transformaciones cuando estamos listos para su consumo, gracias al modelo de schema on read. Otra de las características es el desacople entre almacenamiento S3 como por ejemplo S3 y su cómputo. En este caso, estamos haciendo este data lake en AWS y tenemos el servicio de almacenamiento S3 y podemos elegir entre múltiples servicios de cómputo como por ejemplo Landas, MR, Glue, incluso S2. Como ejemplo, hemos establecido una arquitectura de análisis de trending topics. En dicha arquitectura hemos establecido una serie de elementos por fases. Entonces, la primera fase es la fase de ingesta. En la fase de ingesta hemos establecido principalmente dos procesos de ingesta. Uno, el cual es una lambda que se ejecuta cada día y que recoge los trending topics que son guardados en una tabla DynamoDB en OSQL. Y a su vez, hay otro proceso de ingesta que se nutre de esos datos que están guardados en OSQL, es decir, los trending topics y se ejecuta cada dos horas obteniendo los tweets y guardándolos en S3. Otra de las fases de un data lake se considera la fase de storage o processing. En ella tenemos el almacenamiento que en nuestro caso hemos elegido el servicio de S3 y lo hemos dividido por fases. Tenemos una fase row que sería una fase donde se guardan los datos a un bruto. Luego tendríamos un proceso de TL glue que se ejecuta para hacer una limpieza inicial y se guardarían en almacenamiento que consideramos Cleaned. Luego se ejecutaría otro proceso glue para añadir una serie de transformaciones y un paso final en el que se ejecutaría el análisis y de sentimiento mediante el servicio de Comprehend. Adicionalmente al servicio de almacenamiento también tendríamos una capa que engloba todo el data lake que es la capa de catálogo y de gobernanza. El catálogo nos lo da Glue Data Catalog que al fin y al cabo guarda los metadatos de las bases de datos y tablas para que éstas sean consultables mediante herramientas como Hacina y adicionalmente tendremos también una capa de seguridad que proporcionará Lake Formation para asegurar que los datos solo son accesibles en base a los permisos que se han proporcionado. Adicionalmente también tenemos otra capa que es la capa de Consumption que permite realizar consultas al Data Lake usando principalmente el servicio de Hacina que permite realizar consultas SQL sobre ficheros S3 guardados. A su vez Hacina permite la conexión con QuickSight para que QuickSight pueda hacer estas consultas para mostrar dashboards o gráficas en base a los datos almacenados. Adicionalmente también disponemos de herramientas de C y CD para que los científicos de datos puedan trabajar con Glue Studio para que puedan diseñar los procesos de TL y modificar estos procesos para que cuando se suban a CodeCommit estos sean desplegados automáticamente dependiendo del entorno deseado. En base a nuestra experiencia con múltiples clientes vemos la necesidad de diseñar una arquitectura Sambos securizada para que los científicos de datos tengan los recursos AWS necesarios para poder construir un Data Lake. Entre los recursos creados automáticamente están un bucket de S3 para almacenar la información una tabla Dynamo para almacenamiento no SQL una función Lambda principalmente para el proceso de ingesta con permisos de lectura y escritura sobre Dynamo de Bay y S3 una base de datos en el Data Catalog de Glue una configuración en Lake Formation para securizar el Data Lake y un Workspace en Hacina. Para hacer la automatización de este despliegue un científico de datos accedería a un Jira donde crearía una petición de solicitud de creación de entorno Data Lake Sandbox y una vez creada esa solicitud automáticamente se iniciaría un webhub que lanzaría que llamaría una API que está asociada a una Lambda la cual tendría todos los datos necesarios para arrancar un pipeline en Jenkins una vez este pipeline está arrancado un responsable aceptará o rechazará la solicitud de creación de Sandbox y una vez se acepte se ejecutarán dos procesos dentro de ese pipeline un Terraform que creará los recursos que hemos mencionado previamente y un se ejecutará un script serverless de framework serverless que creará una función Lambda la cual tendrá los permisos adecuados para realizar el proceso de ingesta a continuación pasamos a la parte de la demo para mostraros cómo se ha realizado esta parte en esta pantalla el científico de datos podría arrancar una creación de entornos Sandbox entonces para ello el científico de datos pulsaría el botón crear le aparecería esta pantalla y aquí podría él indicar creación de entorno de pruebas en opciones marcaría la opción de crear entorno y en subproyecto pondría un nombre descriptivo del entorno entonces para este caso vamos a poner redes sociales pulsaría el botón crear y la solicitud ha sido creada correctamente una vez se ha creado la solicitud podríamos ir al Jenkins para confirmar que el web funciona correctamente aquí comprobamos que la solicitud ha llegado y que espera una aprobación del responsable así que aquí vamos a pulsar el botón proceder y vamos a esperar que el proceso se complete va a durar unos dos minutos y aquí podemos visualizar dos partes principales una la creación del terraform que creará los recursos de infraestructura más luego la parte de la función lambda que ejecutará un script serverless para hacer el empaquetado y despliegue de esa función aquí vamos a esperar unos minutos para que termine el proceso y aquí comprobamos que el proceso ha completado de forma satisfactoria así que vamos a confirmar que los recursos se han creado correctamente ahora estamos en la consola de AWS así que vamos a revisar si ha creado la función y aquí vemos que se ha creado una función que es una función lambda donde vemos que está asociado al data lake de redes sociales este es uno de los múltiples recursos que se crean en ese pipeline otro de los recursos es un bucket de S3 así que vamos a confirmar que se ha creado aquí pulsamos actualizar y aquí vemos que se han creado dos buckets uno principal donde estarán todos los datos del proceso de ingesta del data lake y otro que será el bucket de almacenamiento de resultados de las consultas de Hacina y otro recurso que podemos ver que se haya creado correctamente sería base de datos y aquí confirmamos que se ha creado la nueva base de datos que es AT Webinar redes sociales y aquí en esta base de datos el científico de datos desplegará todas las tablas que considere oportunas con esta parte hemos finalizado la parte de sandbox y vamos a comentaros ahora la parte de la arquitectura final del análisis de sentimientos para ello uno de los principales recursos en el proceso de ingesta teníamos un step functions que es este que vemos que tiene una ejecución cada dos horas y viendo una ejecución podemos comprobar que se ha ejecutado correctamente y vemos dos partes principales de este step function que sería la obtención de ítems del elemento de la base de datos DynamoDB que obtendrá todos los trending topics y por cada trending topics se almacenarán los datos en un S3 y por otra parte tenemos la función lambda que se ejecuta cada 24 horas para almacenar los trending topics aquí tendremos un event bridge que se ejecutará cada día y adicionalmente tendremos un layer el cual tiene disponible la función de pandas que es una de las funciones ampliamente utilizadas por el científico de datos adicionalmente también tenemos que tener en consideración dado data lake los distintos stages que teníamos por cada uno de los puntos en los que se almacenan los datos entonces en el primero de los stages era la función lambda la que guardaba en bruto los datos en un S3 y sería en este stage en el del raw en el que se guardarían todos los datos y adicionalmente se ejecutaría un proceso ETL que lo que haría es hacer una limpieza de esos datos para eliminar datos que no sean correctos y una vez están los datos en este stage posteriormente se ejecutaría otro proceso ETL que haría las transformaciones elegidas por el científico de datos y finalmente habría una nueva ETL que añadiría la parte de análisis de sentimiento a esa información y lo guardaría en consumción y esta información estaría directamente disponible para su consumo aquí en Gloom el Data Catalog podemos visualizar las tablas creadas entre ellas podemos ver que hemos ejecutado un crawler por el cual hace un descubrimiento de los datos generados en la primera fase y según vamos ejecutando procesos ETL se van guardando con formato parquet que es un formato más optimizado y dependiendo de cada uno de los stages ya sea el stage con datos clean con los datos transformados o con los datos disponibles para su consumo en otra fase veríamos los jobs que se han creado entonces aquí tendríamos disponible los tres jobs más otros dos de pruebas y aquí por ejemplo podemos ver en este job las fases que se realizan para completar esta ETL que vemos un origen de un S3 bucket a otro destino S3 bucket que será el de Data Cleaning pues aquí obtendría los datos de la capa de en bruto y lo guardaría en la capa de Cleaned realizando entremedio las transformaciones oportunas y otra de las fases que hemos comentado que eran importantes sería la capa de gobernanza esa capa la tendríamos disponible capa de gobernanza y capa de posibilidad disponibles en el Lake Formation en el Lake Formation hay distintas fases que automáticamente descubre el Lake Formation sin que nosotros hagamos nada entre ellas estaría la capa de actividad entonces aquí si pulsamos actualizar veríamos las últimas actividades que ha habido sobre nuestro Lake Formation y entre ellas por ejemplo podemos ver que Jenkins ha creado una base de datos entonces ya vemos que aquí está disponible aquí veríamos la base de datos disponibles aquí tendríamos la nueva que hemos creado de redes sociales más la actual que es donde están todos los datos disponibles las tablas que se han creado que en este caso solo tenemos en una base de datos todas las tablas definidas en Data Lake Locations tenemos la configuración de Lake Formation con la información que hay aquí disponible estamos indicando a Lake Formation que todos los datos que hayan en estos S3 es necesario que Lake Formation aplique sus medidas de seguridad para que si alguien intenta realizar una consulta en la CINA es necesario que estén registrados todos los permisos en Lake Formation pues eso significaría que para acceder a estos S3 es necesario tener permisos aquí y a continuación vemos cómo se asignan los permisos aquí en la sección de Data Lake Permissions veríamos dados los tipos de usuarios roles o grupos los permisos a las bases de datos y tablas que hay disponibles entonces por ejemplo aquí tendríamos un grupo de QuickSight y confirmaríamos que tiene permisos para la base de datos de Glue Database y a todas sus tablas y como resultado final para confirmar que tenemos acceso pues podríamos ejecutar una query en HACINA una consulta SQL para confirmar que tenemos acceso entonces le daríamos a ejecutar y aquí confirmaríamos que tenemos acceso a los datos pues nada muchas gracias a continuación viene mi compañero David García que explicará el proceso de transformación de datos pues muchas gracias Juanma tal y como ha dicho mi compañero lo que voy a presentar es la parte más de análisis de análisis de datos y de extracción del sentimiento a partir de los tweets que se han recopilado entonces es una parte relativamente sencilla y que como habíamos dicho antes se estructura casi cualquier proceso de Machine Learning se puede estructurar en esas tres etapas que habíamos comentado anteriormente en limpieza de los datos preparación y limpieza de los datos generación de nuevos atributos a partir de los atributos originales es decir construcción de nuevos atributos y la parte final de desarrollo de la solución donde ya aplicamos técnicas más de Machine Learning en este caso en concreto como estamos trabajando con el análisis de sentimiento y dentro de AWS utilizamos el servicio de Comprehend de análisis de sentimiento de Comprehend por lo tanto realmente utilizaremos ese servicio no hay ninguna implementación más a nivel de Machine Learning entonces como podéis ver aquí estoy compartiendo el notebook de trabajo realmente eso se ha llevado después a Glue proceso Glue tal y como ha descrito mi compañero Juanma y realmente el proceso es sencillo leemos los datos aquí tenemos una previsualización de los datos donde podemos ver el tweet en bruto realmente en este caso vamos a trabajar con muy poquitos datos sobre los que necesitamos para hacer ese análisis de sentimiento por lo tanto básicamente va a ser con el texto del tweet pero para mostrar la fase y dar pie a que mi compañero Ernesto también pueda extraer información visual que pueda enriquecer todo el proceso posterior pues se han generado algunas variables calculadas entonces como he dicho anteriormente primero una fase de limpieza donde fundamentalmente en nuestro caso vamos a eliminar duplicados y vamos a limpiar los tweets quitando pues almohadillas arrobas retweets https etcétera y características especiales que como veis ensucia mucho el texto para el posterior análisis y de esta forma una vez que hemos limpiado el dato pues tenemos el texto digamos limpio fuera habiendo quitado toda la parte que no va a aportar nada o que puede confundir durante el proceso del análisis como decía la siguiente etapa de construcción de atributos donde fundamentalmente a partir de en este caso a partir de la de la fecha original que venía en un formato quizás menos menos manejable lo hemos transformado en un formato pues bueno estándar donde nosotros tenemos la fecha por un lado la hora por otro lado y de esta forma pues podemos también calcular por ejemplo el tiempo en meses desde que el usuario en cuestión se dio de alta en la plataforma hasta que hasta que escribió ese tweet ¿no? Esa es una variable calculada por otro lado otra variable calculada es el texto tokenizado es decir extraer las palabras dentro de la frase por si después si quisiera hacer un word cloud o un análisis ya más a nivel de palabras para ver cuáles son las palabras que están saliendo más que tienen más relevancia pero bueno eso sería otro tipo de análisis posterior pero en cualquier caso pues bueno hacemos un pequeño enriquecimiento de los datos originales para por último pasar al análisis de sentimiento como decía vamos a utilizar el servicio de análisis de sentimiento de Comprehend dentro de AWS en nuestro caso todo lo que son pues bueno token de sesión keys y demás ya vienen configuradas de inicio entonces hay que solamente instanciar todo el acceso al servicio para posteriormente llamarlo con el texto de cada tweet ¿vale? aquí tenemos un ejemplo donde bueno pongo una frase llamo al servicio y me detecta que bueno I feel good puede ser tiene un sentimiento global positivo y aquí te da el score de cada sentimiento positivo mayoritario por eso se genera como sentimiento mayoritario negativo porcentaje negativo neutral o mixto porcentaje muy pequeño ¿vale? de esta forma pues finalmente lo que hacemos es enriquecer el set de datos o el conjunto de datos original con los resultados de haber llamado a este servicio con cada tweet y agregarlo como decía al conjunto de datos para que después pueda ser utilizado para análisis posterior o visualización como después de escribir a mi compañero simplemente pues bueno poner de manifiesto que esto se enriquece de nuevo el set de datos no solo con el sentimiento global sino con el score de cada sentimiento detectado y para que eso se pueda utilizar a nivel estadístico donde proceda y con esta parte pues básicamente se termina todo el análisis que se ha hecho para este caso y doy paso a mi compañero Ernesto muchas gracias buenas tardes muchas gracias David por darme paso yo soy Ernesto y soy analista de datos ahora les voy a compartir lo que sería la parte visual de todo este viaje de datos que les hemos comunicado como pueden ver en pantalla tenemos un panel de datos o dashboard creado en la herramienta de AWS QuickSight en esta herramienta podemos ver que este dashboard se compone de tres pestañas el primero sería un análisis global de los KPIs más generales que tenemos hasta el momento tenemos también una pestaña dedicada al análisis exclusivo de los sentimientos una tercera pestaña con cuestiones o preguntas de negocio más específicas y por último una pestaña de detalle con toda la información que tenemos cargada hasta el momento así mismo tenemos un panel de control en donde podemos seleccionar para filtrar el día el mes el año y podemos elegir el top que se va a filtrar en algunos de los gráficos que están presentes en este caso por ejemplo tenemos un top 10 como pueden ver en estos gráficos de abajo si cambiamos el número aquí podrán ver que ya no tenemos el top 10 sino que tenemos el top 20 pero para efectos prácticos vamos a jugar con el top 10 dentro de los gráficos de los KPIs globales tenemos lo que sería el número de tweets recogidos hasta el momento que son cerca de 112.000 tweets recogidos por 85.000 o cerca de 85.000 usuarios estos usuarios tienen cerca de 7.000 amigos y 10k de seguidores ¿vale? por otra parte avanzando con lo que serían los gráficos como les comenté anteriormente estos son tops el gráfico de la izquierda contiene lo que serían los 10 usuarios que más han tuiteado siendo el primero son ya 5 128 ¿vale? y a la derecha tendríamos lo que son las famosas tendencias o hashtags en Twitter la primera de ellas vendría a ser la de WWROW ¿vale? que tiene cerca de 579.000 interacciones estas interacciones están medidas a través de los likes y los retweets ¿vale? si avanzamos un poco más podríamos ver lo que es un análisis de lo que se tuitea en el día a día ¿vale? siendo el día 1 el domingo y siendo el día 7 el sábado de esta forma podemos ver gráficamente lo que sería el día que más se ha tuiteado que en este caso sería el día miércoles ¿vale? y el día que menos se tuitea es el día viernes ¿vale? de igual forma como lo tenemos con los días lo podemos ver a través de las horas ¿vale? podemos ver que en la franja horaria de las 14 es donde más se tuitea y las 13 sería donde la gente menos utiliza el Twitter ¿vale? pasando lo que sería la pestaña de sentimientos nos encontramos entonces en la parte izquierda de la pantalla pueden ver cuál sería el sentimiento que con más frecuencia tienen los usuarios que más tuitean ¿vale? como pueden ver sería un sentimiento neutral en los tweets seguido por un sentimiento positivo ¿vale? los últimos sentimientos serían negativos en algunos casos y un sentimiento mixto ¿vale? si queremos ver cómo a través de la cómo se agrupa este tema de los sentimientos a través de las interacciones que tienen los tweets ¿vale? podemos ver que el neutral como ya habíamos dicho es el sentimiento más frecuente en los tweets ¿vale? es el que más cuenta con retweets y light seguido de cerca por el positivo un poco más abajo está el negativo y en último lugar estaría lo que es el tema mixto ¿vale? si avanzamos a la evolución de los sentimientos cómo cómo han ido a través del tiempo que se ha recopilado la información ¿vale? podemos hacer un análisis sobre puntos donde hubo picos en estos sentimientos por ejemplo el día 23 de marzo del 2022 el sentimiento positivo tuvo su pico más alto ¿vale? y de igual forma muy cerca ese día también el 23 el sentimiento negativo tuvo un pico muy alto sin embargo el neutral tuvo un pico más bajo ¿vale? y de esta forma podemos realizar un análisis rápido de lo que serían los picos evolutivos en los sentimientos de igual forma podemos ver a través de las tendencias cómo se agruparon por los sentimientos ¿vale? podemos ver que por ejemplo la tendencia Gash Cash tuvo un sentimiento neutral mayoritario ¿vale? seguido un sentimiento positivo este gráfico nos permite ver las tendencias de qué forma estarían agrupadas a través de los sentimientos y por último en esta pestaña tenemos lo que sería un un cloud ¿vale? una nube de palabras donde podemos ver aquellas palabras con sentimiento positivo en este caso ¿vale? podemos ver qué es lo que escribe la gente que manifiesta sentimientos positivos en sus tweets avanzando hacia la siguiente pestaña que sería la de las preguntas tendríamos algunas preguntas de negocio o algunas preguntas que queramos hacerle a la información que tenemos en este caso pueden ver la primera pregunta que nos hacemos es aquellos usuarios verificados tuitean más o sea tienen mayor cantidad de tweets y podemos ver que la respuesta a nuestra pregunta es negativa ¿vale? es falso que si un usuario está verificado tuitea más que uno que no está verificado esto también podría explicarse en la cantidad de cuentas que están verificadas y las que no y de igual forma podemos intentar encontrar una tendencia entre la antigüedad que tienen los usuarios de Twitter y el número de tweets que tienen a través del tiempo ¿vale? como podemos ver no hay una tendencia ni negativa ni positiva una correlación en este caso ¿vale? desde el inicio de un usuario medido en años en Twitter con la cantidad de tweets que expresa ¿vale? y por último tendríamos lo que sería un gráfico de nube de palabras en este caso con todas las palabras con todos los tweets que se hacen al momento ¿vale? y finalizando con la presentación tendríamos lo que sería el detalle de una tabla de detalle de la información que tenemos hasta el momento ¿vale? existe más información pero a nivel de usuario la que sería más relativa para ellos sería información como el nombre del usuario de Twitter la cantidad de amigos y seguidores que tiene si el usuario está verificado ¿vale? el sentimiento que más predomina en sus tweets así como el número de tweets que ha hecho hasta el momento la cantidad de retweets que ha obtenido y el número de años que tiene este usuario en Twitter ¿vale? y con esto daría por terminada mi presentación sobre lo que sería el análisis visual de la información recogida de Twitter bueno hemos llegado al final espero que el webinar haya sido de vuestro interés y quedamos a la espera si tenéis algún tipo de pregunta o tenéis interés en que os vayamos y profundicemos en alguna de las áreas que habéis visto o en ver la demo directamente con nosotros estaremos encantados de satisfacer vuestros necesidades muchas gracias y hasta el siguiente gracias